Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar HJC, la marca coreana, lo ha vuelto a hacer familia. Mira qué pedazo de gráfica de Sonic, ya sabes, el erizo más rápido del mundo. Es una de las gráficas más espectaculares, claro que sí, y está disponible en uno de los cascos deportivos más vendidos, el casco HJC RPH11. Oye, te explicamos todas sus características en este vídeo. Bueno, pocas presentaciones, ¿eh? Hacen falta para hablar de este personaje que no ha jugado a cualquier videojuego de la saga Sonic. De hecho, ¿sabías que el primer videojuego de Sonic se lanzó, ni más ni menos que lo hemos mirado, en 1991? Y evidentemente, pues, Sega quería competir en ese momento contra Nintendo y su Mario, e inventó este erizo tan rápido y se han vendido 80 millones de copias de todos los videojuegos de Sonic. Así que, oye, tiene mucho sentido que HJC haya apostado por esta gráfica, una gráfica con detalles muy cuidados, básicamente, si te pones este casco te conviertes en Sonic. Lo tienes en el HJC RPH11, un casco de los más vendidos de la historia, un casco deportivo. Es el casco más deportivo perfecto para un uso para tu día a día, para calle, y está fabricado en compuesto de fibras. Es un casco, pues, muy cómodo, con una gran pantalla, ya ves, perfecta para cuando entramos en el circuito. Por cierto, que sepas que en esta gráfica, tal como hemos visto en otras gráficas de HJC, viene también la pantalla ahumada para tener ya un look total incluida en la caja. Y como digo, pues si esta gráfica, oye, pues no te convence, no te mola tanto, que sepas que hay un montón también del universo Marvel, del universo DC Comics, de los Minions, de Call of Duty. Lo hemos repasado, las hemos repasado en este canal de YouTube, en el canal de Motocad. Oye, no sé cuál elegirías. Ya sabes que esta gráfica Sonic, pues, es increíble. Ya ves, si te la comprarías, si no te la comprarías. Nos puedes comentar lo que quieras aquí abajo, en el apartado de los comentarios, si te quieres comprar este casco. Pues si quieres hacer frente al Dr. Robot Nike, bueno, cuéntanos si te lo comprarías, si no te lo comprarías. Yo creo que es una pasada de casco. Vas a traer todas las miradas en los semáforos. Nada más, también te recuerdo, oye, que al final de los vídeos te dejamos un enlace, en el primer comentario, con el precio, la disponibilidad, al momento de este interesante casco. Por si le quieres echar un vistazo y que si te ha molado este vídeo, oye, que te lo hemos traído lo antes posible, tan rápido ha llegado a nuestras manos, tan rápido te hemos ofrecido este vídeo, pues, si ha sido así, si lo agradeces, no está de más. Que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocad, pues, vaya creciendo día tras día, que de eso también se trata. Hasta la próxima.